¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Me sigue la tambora, que me toque en el que grite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vea cómo le he visto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy de Turo, Sinaloa, donde se rompen las olas Y busquen a que andes sola y que no tenga marido Pa' no ser conformetido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay!